Muy bien, vamos a empezar entonces a partir de una caja. Me voy aquí en crear, box, doy clic y arrastro. Botón derecho, recuerda, cierra el comando que tenías abierto y también la figura o también puedes apretar W. Si presionas la tecla F4 te aparecen estas líneas y estas líneas es muy importante observarlas, incluso en cualquier programa para que sepas que estás extruyendo o simplemente moviendo polígonos. Vamos a minimizar esto, voy a saltar esta ventana y ya está. Dice ahí, paso B, botón derecho, converto, aquí está, converto editable poli. Cuando hago eso, la figura queda ahora en modo editable. Por ejemplo, si presiono el número 1, puedo entrar a los vértices, control Z, si presiono el 2, puedo seleccionar las líneas, moverlas, control Z. El número 3 es cuando tengo un espacio vacío, aquí no tengo. El número 4 es con el que vamos a trabajar, son los polígonos. Dice aquí, extruir caras. Si presionas Shift y la letra E, vas a extruir caras, control Z. Lo puedes hacer directamente desde aquí, también tienen los parámetros y tú decides cuántas unidades le quieres dejar a esto para la extrucción. Si ya está bien, le pones aceptar, le voy a poner aquí la X. Bueno, puedes cambiar incluso el color porque siempre va a utilizar el rojo para señalar los polígonos. Le das clic aquí y le dices que quieres un color diferente. Dice ahí, crear geometría sin volumen, se llama Inset. Botón derecho, Inset, observa lo que hace. Doy clic y arrastro. Puedo generar geometría a partir de aquí. Botón derecho, escalar. Aquí lo tenemos, Scale. Entonces, puedes deformar. Es muy importante que cuando escales, tengas activa esta opción porque si no tienes activa esta opción y tienes, por ejemplo, esta, cuando trate de deformar en algún sentido, va a mover en dos ejes y no queremos eso. Entonces, siempre verifica que este está activo. Al momento de escalar, puedo presionar Shift y la letra E, W, mover, que son los atajos que igual tienes acá, Move, Rotate y Scale, o la tecla R. Si giro, es presionando Alt y el scroll del mouse. Con esto puedo girar. Presiono Control y ya tengo las dos caras seleccionadas. Repito, toco una cara, Alt, giro el scroll, Control, toco la otra cara y puedo hacer lo mismo que hice aquí. Botón derecho, Inset, escalo, tecla R, Control-Z, si deseleccioné algo, Shift y la letra E. Tecla R, escalar, voy a escalar en proporción, W, voy a mover, Shift y la letra E, vuelvo a extruir, Shift-E, ahí está. De hecho, observa cómo cambia el cursor. Tecla R, vuelvo a escalar, W, muevo, tubo. Puedo crear subdivisiones, por ejemplo, aquí, pues no me gustaría que quedara así. Lo voy a acomodar en esta parte. Si presiono el número 2, puedo tocar esta línea, Control, selecciono la línea de abajo y puedo crear más geometría aquí, además de Inset. Por ejemplo, botón derecho, Connect. Va a crear un corte aquí a la mitad. Entonces, cuando tengo este corte, puedo irme otra vez a los polígonos, este, Control, este de acá, y le puedo dar Inset, pero le voy a dar Inset en los parámetros. ¿Para qué? Primero voy a poner este valor en cero, ahí, y luego aquí donde está, donde tengo este ícono, me dice, ¿quieres que lo considere como un solo grupo o por polígono? No quiero por polígono. Entonces, muevo aquí el valor y puedo generar esto de esta manera. Shift y la tecla E. Puedo hacer aquí una extrusión. Igual aquí. Ahora, pues aquí, no me preocupa mucho, voy a hacer así el Inset. Shift y la tecla E. Y vuelvo a subdividir. Y aquí abajo también, por ejemplo, puedo presionar el número 2. Tomar estas dos de aquí con Control. También puedes agregar más segmentos en Connect. Aquí con este. Le dices que quieres, tal vez, uno más. Con esto puedes determinar qué tan, la distancia de cada una de estas líneas. Y si las quieres mover. Yo no movería esto de aquí, para que me quede esto al centro. Le voy a poner cero. Aceptar. Presiono el número 4. Tomo este de aquí. Lo puedo hacer más grande. Shift y la tecla E. Lo puedo extruir. W. Lo puedo mover un poquito para acá. Y voy a hacer, por ejemplo, que de aquí salga mi proyectil. Inset. Shift y la tecla E. Y aquí lo tenemos. Luego, nuevamente aquí. Extruyo. Se quedó activa la herramienta, el comando Shift y la tecla E. Botón derecho. Inset. Shift y la tecla E. Extrude. Y aquí en la parte de arriba, por ejemplo, puedes ver W. ¿Qué tanto quieres extruir esto? No queremos hacer esto que atraviese más geometría. Lo puedo dejar aquí. ¿Qué pasa si quiero que una parte de esto sea redondo? Presiono el número 2. Le puedes dar doble clic. Y como puedes ver aquí, te selecciona toda la línea. Control. Doble clic a esta. Y aquí no me va a dejar con doble clic. Pero sí presiono Control. Control. Alt. Estoy girando con el scroll. Voy a tocar aquí. Estos cortes los puedo hacer posteriormente. Necesito agregar por lo menos un corte aquí. Pero como tenía los valores previos del corte anterior, voy a decir aquí que quiero solamente un aceptar. Y ya lo tenemos. Entonces presiono el número 1 o me voy aquí a los vértices. Tomo ese de aquí. Control. No he soltado Control. Es el que está en la esquina. Control. Este de acá, de la otra esquina. Control. Botón derecho, escala. Y con un solo movimiento. Aquí tendría que mover estos o hacer el corte de aquí posteriormente. Pero voy a dejarlo ahorita así. Voy a agregar un modificador. Recuerda, los modificadores están en esta parte, en este cuadro azul. Presiono la tecla M varias veces hasta que aparece Mesh Smooth. Aquí lo tenemos. Le doy Enter. Y lo que vemos aquí es el método de subdivisión NURBS. Con esto, si te fijas, podrías modelar un ave, podrías modelar un pez, por ejemplo, un tiburón, un delfín, un pez martillo, una mantarraya. Podrías hacerlo así. No queremos que el objeto esté tan lleno de curvas. Entonces, voy a cambiar el método de subdivisión a clásico. Aquí en iteraciones voy a subir unas tres, cuatro máximo. Muevo este scroll hacia abajo y llego a una zona que se llama String. Con esto, puedo bajar el valor y observa cómo el objeto, si lo dejo en cero, es como si no hubiera aplicado el modificador. Voy a dejarlo así. Cuando presiones Shift y la tecla Q, vemos que conserva estos brillos que tienes en la orilla. Lo mismo que ves en el monitor, en el teclado, es porque todas las cosas no tienen exactamente 90 grados en el mundo real. Siempre hay un pequeño doblez y eso sirve para dar volumen, la sensación de volumen en un objeto modelado tridimensionalmente. Bueno, voy a dejar así mi nave. Voy a agregar ahora el fuego. El fuego lo agregamos desde este ícono, pero de la regla esta, la escuadra Helpers. Abajo, Atmosférica, Aparatus, Gizmosfera y la voy a crear, por ejemplo, en esta vista. Me voy a modificar, es como hicimos la fogata. Le pongo aquí en mi esferio. Presiono la tecla A o activo esta herramienta, este ícono, para que cuando lo rote, botón derecho sobre uno de los ejes, lo rote exactamente 180 grados. Aquí lo tenemos. Voy a apretar la tecla R para aplastarlo hacia acá, en este otro eje también, y aquí lo voy a estirar. Y cuando animemos la nave, que esto se mueva, vamos a salirnos de aquí. Ok, cuando toque la nave y la mueva. Esto seleccionado aquí. Va a quedar ahí el fuego. ¿Cómo lo vínculo con esta herramienta que tiene un candadito? Esto funciona, se llama Emparentar. Igual lo tenemos en Maya con la tecla P. Le das clic aquí y siempre vas a seleccionar el hijo. El hijo es esta rayita que tienes aquí, es como la mano. Le da la mano a su papá, que es la nave. Y cuando la nave se mueva, o sea, su papá, se va a llevar a su hijo con él. Y vamos a asignar aquí el Modify, el efecto que es el de Efecto de Fuego. Le damos un clic aquí, Setup. Y vamos a ver el Render Preview. Como ves, aquí, pues si no tenemos tanta geometría, el Render es bastante rápido. Casi no se ve. Quiere decir que necesito hacer esto más grande con la escala. Vamos a ver, Shipkun. Ah, claro, hay que, no sé por qué, hay que cambiar aquí el Render. F10. Vamos a ver, quitar Arnold y vamos a poner Scanline. Ahora sí, aquí lo tenemos, parece como un cerillo todavía. Vamos a agregar dos modificaciones que son el tamaño de la plama. Entre más pequeño el número, es más pequeña la plama. Por ejemplo, 5. Ahí tenemos más detalle. Y se necesita más densidad. Entre más alto es el valor, es más denso. Vamos a ver, con 50, el Q. Ya lo tenemos. Vamos a animar en fase. Eso hacia el otro lado. Le vamos a poner aquí el AutoQ. Y le vamos a poner 500. Y le damos Enter. Se ponen estas marquitas rojas en las esquinas. Y si hacemos un Render de esto. ¿Ves cómo esta simulación de fuego en realidad es bastante rápida? Aquí vemos que está cambiando. Y entonces, bueno, ya tenemos esto aquí. Cerramos. Y recuerden ir salvando. Vamos a poner aquí el escritorio. Explosión. Recuerda que si por alguna razón se cerró el programa, te vas a Open. Cuando lo abras, te vas a documentos. Adentro de 3DS Max tienes una carpeta que se llama Autobag. Fíjate aquí todos los Autobags que llevamos. Antes te hacía 3, ahora te hace 10. Y aquí por la hora, te das cuenta que lo vas haciendo casi cada 15 minutos. Siempre buscarías la fecha. Y el más reciente es el último que tenías. Por si en algún momento se cierra el programa, te va guardando toda esa información. Pocos programas te dan esa posibilidad. Quito el AutoChimp. Y ahora vamos a hacer el asteroide. El asteroide vamos a hacerlo aquí en crear geometrías. Esfera. La vamos a poner por aquí. Y podemos agregar incluso una mayor cantidad de segmentos. Voy a ponerlo en 64. Para subdividirlo un poquito más. Voy a agregar aquí en los modificadores en la lista. Presiono la tecla M y me lleva directamente a noise. Voy a colocar un modificador de ruido. Enter. Y aquí voy a colocar los siguientes valores. Por ejemplo, en escala. Ahorita no me va a mostrar nada. Voy a ponerle 30. Tenía 100. Voy a activar la opción de fractal. Y cuando modifique estos valores de la fuerza, vamos a ver aquí el resultado. Voy a poner, por ejemplo, 25. Ay, sí, sí, es bueno empezar, por ejemplo, 25, 25 y 25. Y a partir de aquí puedes agregar o disminuir los valores. Por ejemplo, aquí le vamos a dejar 10. Puedo modificar también el valor de la escala. Voy a dejarlo en 30. Y le quito fractal. Bueno, no saldrían como estos piquitos. Modifica un poco esta parte de aquí. Voy a dejarlo en 20. Y todo lo demás lo dejo así como está. Ok, voy a cerrar esta ventana de aquí. ¿Y qué otra cosa nos falta? Nos falta lo que le va a arrojar esto. Puede ser desde un cilindro muy básico. Puedes modelar un torpedo más complejo. Yo voy a utilizar aquí en las primitivas extendidas un objeto que se llama cápsula. Y como su nombre lo dice, pues es una cápsula. Vamos a colocar aquí. De hecho, la puedo aplastar un poquito. Para que parezca que salió de aquí. Ok, y ahora en la planeación. Bueno, aquí les pedí que la duración mínima sea de 100 fotogramas o 3 segundos. Puedes modificar el tiempo desde aquí. En este reloj. Tú le dices si quieres 150 fotogramas. Le das enter y ya aparecieron aquí. O si quieres 90 o los que necesites. Es importante configurar, por ejemplo, aquí la velocidad. Podemos ponerla en film, que serían 24 fotogramas. Porque no hizo como mucho cambio aquí. Le voy a dejar 120 fotogramas. Ok. Y entonces, de acuerdo a la planeación, digamos, de un storyboard que partió en base a una historia, al guión, pues aquí me dice que esto va a tener contacto en el fotograma 40. Entonces, voy a mover para acá mi asteroide. De hecho, lo puedes hacer mejor todo esto en la vista de top. Presiono. Aquí hay algo animado ya. Voy a borrar estos puntos. No sé de qué eran. Ya está. Presiono la tecla N. Me voy al fotograma 40. Es donde esto se va a atravesar justo en la línea. La monté a donde viene la nave. Y aún así, la voy a seguir moviendo para acá, para la parte del impacto. Quiero que también vaya girando. Entonces, me voy al último fotograma. Botón derecho, rotar. Y sobre un eje, voy a dar varias vueltas. Va a ir rotando. Si te fijas, aquí aparecen también los controles. Creo que está girando para un lado y para el otro. Voy a quitar este punto clave. Son muchas vueltas, por eso se ve así. Si quieres borrar lo que acabas de hacer, los puntos claves de animación, le das botón derecho. Y le das delete. ¿Qué quieres? ¿Borrar la de posición o la de rotación? La de rotación. Ahí ya no está rotando. Y lo vuelves a hacer. Tal vez no sea necesario que dé tantas vueltas. Ahí está. Ahora vamos a animar la nave. ¿Dónde uno? Igual, la nave, control Z, podría estar mucho atrás. Ya se quedó ahí el torpero. ¿Cómo hago para que el torpero se quede en la nave? Una herramienta D, la cadena. Toco al hijo, sale la mano, le da la mano a su papá y su papá se lo lleva. Entonces, vamos a hacer la nave un poquito más para atrás, aquí en la vista de Tor. En el fotograma 40, esto debería estar como por aquí. Y en el fotograma 120, lo puedo mover incluso más rápido. Eso quiere decir que deberá de disparar el torpero con unos 10 o 5 fotogramas antes. Vamos a tomar el torpero. Lo tenemos aquí. Y recuerda que si quieres mover algo, pero ya hay una línea de tiempo, tienes que activar esta llave o presionar la tecla K. Se pone un punto clave de color rojo, posición, verde, rotación y el azul es de escala. Es como si el cero de este objeto estuviera a partir de aquí. Y en el fotograma 40, esto debería de estar, digamos, haciendo contacto. Ok, pero se va a ver. Bueno, ahorita lo vamos a ocultar. Vamos a hacer la explosión de esto. Quito el auto-kin, recuerda, si ya no vas a animar, debes de quitarlo. Voy a fragmentar esto. Para fragmentarlo, nos vamos aquí en el signo de más. Aquí donde dice Particle Systems, sistemas de partículas, de los cuales ya vimos alguno. Voy a abrir una matriz de partículas. Y la voy a crear aquí en cualquier lado. Es un cubo con tres triángulos. De hecho, esto no se va a ver. No importa dónde esté. Pero lo importante es esto. Pico Object. Selecciono esto y le digo que es este de aquí. Si te fijas, ya está emitiendo partículas nada más por haber hecho eso. Si muevo esto hacia abajo, aquí tengo un Load Save Presets. Tengo varias cosas. Por ejemplo, Bubbles. Doble clic. Si le doy Play, vamos a dejarle aquí el Play. Lo que está emitiendo esto son burbujas. Como un cometa, pues se comportaría así. Y... Hazel. Cometa. El rastro o trayectoria de un cometa. Así tienes varios. El que me interesa es este de Plast. Le estoy dando doble clic. Desintegrar. Donde está aceptando Pottery. Es el que necesito. Es como cerámica. Y ahí lo tenemos. Ah, es que se aplican los efectos desde antes. Desintegrar. Blast. También sería como una explosión. Me interesa este Pottery. Doble clic. Pero si te fijas, el objeto empieza a fragmentarse desde el inicio. Tengo que modificar esto en la generación de partículas. ¿Desde dónde quieres que empiece a emitirlas? Programa 40. Entonces, de aquí a acá no ocurre nada. Pero en el 40 va a ocurrir la explosión. Puedes agregar, fíjate aquí, en tamaño de tipo de partícula. ¿Qué grosor quieres que tenga eso? Muy grueso. Muy delgado. ¿Dónde terminas eso? ¿Cuántos quieres? Mínimo 100. 200. Los que quieras. Lo puedes agregar de aquí. No agregues muchos. De preferencia. Tal vez 200. Puedo modificar el grosor. Y ya está. Ahora, aquí ocurre algo muy curioso. ¿Por qué? Si le agrego un color a esto. Aquí desde esta parte, en lo rápido que no sea gris. Por ejemplo, este de acá. Pues veo que el objeto viene bien. Luego va a desaparecer. Pero el objeto continúa visible. ¿Cómo lo voy a ocultar? Habíamos visto eso en un ejercicio anterior. Activo auto key. Le voy al fotograma 41. Le doy botón derecho. Y aquí en Object Properties. Le digo que quiero que el objeto sea invisible. Le voy a poner cero. Y le doy Enter. ¿Ok? Entonces, aquí si te fijas, puso una marca de color gris. Quiere decir que el objeto se va a ir haciendo transparente. Aquí lo puedes ver. Porque aquí tiene como valor uno. Y acá tiene como valor cero. Entonces, puedo tomar este punto. Darle botón derecho. Y aquí en Visibilidad. Le digo que no quiero que sea un degradado como lo está mostrando aquí. Si no, voy a escoger este. Le das un clic aquí y pone la escalerita esa. Entonces, eso quiere decir que el objeto es visible. Es visible. Pero después del fotograma 40, es invisible. Ok. Sigue ahí, pero ya no lo vemos. Bien. Por último, voy a quitar este. Voy a agregar el fuego. ¿Se acuerdan? El fuego está aquí. Atmosférica, aparatos, guismospera. Doy un clic y arrastro. Y lo voy a hacer grande. Aquí no me voy a ir a cambiar el hemisferio. Sino voy a agregar directamente. Efecto de fuego. Ok. Doy un clic aquí. Me voy a Setup. Y en la parte de abajo, tengo una opción que dice Explosión. Activo la explosión. Setup, explosión. Le digo que quiero que empiece desde el fotograma 40. Que se vea hasta el fotograma 110. Ok. Y ya está. Entonces, si hago el render a partir de aquí. Shift Q. Aquí lo puedes ver. Avanzo un poco más. Shift Q. Va creciendo la explosión. Shift Q. Y eventualmente esto se va a convertir en humo. Puedes modificar cosas. Por ejemplo, si está demasiado blanco aquí en el centro. Eso quiere decir que podemos bajar la densidad, por ejemplo, a 5. El tamaño de la flama podría quedar en, vamos a ponerlo en 50. Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otra vez el render. El render. El render. El render. Ok. ¿Quién despierta a los que ya se durmieron? Vamos a cerrar esto de aquí. Y ya quedó acá. Bien. Por último, lo que nos falta aquí es este. El disparo que arroja la nave. Igual, en el fotograma 40, este objeto, de hecho, le puedes dar botón derecho a isolate selection. Y solamente vas a ver aquí el objeto. Ok. ¿Y cómo le hacemos? Activo auto-click. Me voy al fotograma 41. Le doy botón derecho. Object Properties. Aquí le vamos a poner 0. Y damos Enter. Ya le di Enter. Ok. Luego, botón derecho. En cualquiera de los dos. Te vas a Visibilidad. Y activas aquí con un clic sostenido. Le das clic en esta opción. Ok. Para que el objeto, aunque siga ahí, ya no se vea. Y agregamos un fondo. ¿Cómo agregamos el fondo de todo esto? Botón derecho. End Isolate. Ya me regresa aquí a mi escenario que tenía. Puedes crear. La manera más sencilla es crear un plano grandote. Plano. Y dependiendo de dónde vas a hacer el render, por ejemplo. Es esta parte de aquí. Hago un plano muy grande. Presiono W. Lo coloco en la parte de atrás. Y recuerda también que puedes agregar aquí el modificador. Presiona la letra B labial. DEL. Agregas aquí. 45 grados. Te vas al eje que corresponde. Lo rotas si es que está invertido. O le puedes poner también menos 40. Y ya te ahorra cortarlo. Ok. Si desde aquí, por ejemplo. Encuadre está bien. Presiono Shift F. Aquí veo que no queden pedazos donde no se vea esto. Voy a hacer el plano más grande todavía. Y si este encuadre para mí está bien, presiono Control C y se convierte en cámara el plano desde el que estabas mirando. Control C. Y ya tienes aquí la cámara. No muevas la cámara. Déjala ahí. O si acaso la mueves, muévela muy poquito como un panel. ¿Cómo se mueve la cámara? Tecla N. Me voy hacia este lado. Y simplemente la muevo aquí en la vista de top. Y ya tienes este movimiento de aquí. De hecho, te puedes acercar más si quieres. O puedes tomar el punto y acercarlo, por ejemplo, a donde está la nave. También, si quieres cambiar el lente, selecciona la cámara. Te vas a modificar. Y de aquí tienes varias posibilidades de modificar. Modificar tú la posición de esto. Vamos a ponerle play. Agrega texturas. Ya sabemos cómo. Agrega. Puedes agregar una luz. No tiene caso agregar una luz. Skylight porque no estamos tan cerca como para ver tanto detalle. Pero podías agregar una luz de la luz OVNI. Puedes agregar unas ilusias. Y recordemos, para hacer el video, nuevamente, render setup o F10. Segmento de tiempo activo. Aquí vas en Advanced Lighting. Light Tracer. Aquí, el tamaño que vamos a hacer va a ser Full HD. Y aquí en Render Output, Files. Pones aquí tu nombre. Formato. Seguimos sin tener el QuickTime. Le vamos a dar AVI. Escritorio. Salvar. Microsoft Video 1. Calidad máxima. OK. Y ya haríamos el render de nuestra escena. OK. Lo que se va a entregar es el video. Debe detener la nave. Si le quieres poner fuego al... Aquí está muy lejos. Por supuesto, hay que mejorar esta planeación. Pero ya te mostré cómo lo puedes hacer. Voy a detener esto. Detengo esto. Voy a detener la presentación. Paro el video. Regreso en la máquina. Y seguimos. Acabemos las dudas que tengan.